Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, estamos en el gameplay número 39 de Planet Base. En principio mi intención es, como bien sabéis, pues ¿por qué no? Incluso acabar los cuatro planetas. Pero hay que ser claros, con los dos primeros planetas vamos por el gameplay 38, ¿no? Nos ha llevado prácticamente 20 gameplays cada planeta. Y nos quedaría probablemente pues otros mínimo 40 gameplays para acabar esto. Y eso es mucho. No obstante, quiero ir por partes. Vamos a ir poco a poco y ya con ello ya depende, pues ya voy viendo si empiezo por otro o no, ¿vale? Si empiezo por el siguiente o no. En principio mi intención es acabar con este. Vamos a coger alguna zona que veamos que esté más o menos clara. No sé. Igual aquí. Venga. Bueno, tengo que decir que he hecho ya una primera intentona con el planeta y se me ha ido a tomar vientos. Hay que hilar muy bien, muy fino, muy fino al principio. Hay que hilar muy fino. Me ha sobrado probablemente la de repuestos. Y lo tendría bastante bien montado, ¿eh? Llamaradas solares me han jorobado. Bueno, vamos a poner velocidad mínima. Bueno, chulada ahí, tipo luna, ¿eh? Esto es una chulada. Oh, si aquí tenemos muchísimo espacio para crecer por aquí y sin hacer mucha magia ni cosas raras, ¿no? Vale. Bueno, lo primero. Energía solar. Este sistema, no lo he leído al principio, pero bueno, ya me lo sé. A ver, un segundito. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo. No vale para la energía eólica, ¿vale? La energía solar funciona a pleno rendimiento. Por cierto, mira qué chulo el fondo. Pero la energía eólica no... Aquí hay problemas de meteoritos altos. Bueno, pues eso, que hay bastante problema de meteoritos. Vamos a ponerle aquí prioridad máxima esta. Esto de llamaradas solares. Extractor de agua. A ver... Con esto ya haríamos el oxígeno. No. No. Vale, por partes, ¿vale? Estas cuatro estructuras, esto ya es básico. Para tener oxígeno y en el momento que tengamos esto ya... Que tenemos esto ya pueden entrar los colonos dentro. Y sobrevivir. No, esto es una delicia, sí, ¿eh? Vamos a darle velocidad máxima. El siguiente que me interesa realmente no es eso. Es esto. O sea, dale... Porque este es el colector, ¿no? Sí. No entiendo por qué estás yendo allá cuando te estoy diciendo que vengas aquí primero. Pero bueno. Vale. Y rapidísimamente que el colector empiece a funcionar y que empiece a cargar esto. Ahora ya sí, hacedme esto, por favor. Muy bien. Vamos a ubicarnos así, ¿vale? Vale. Una vez tenemos ya esto... Lo siguiente que tenemos que pensar ya, sí o sí, es en la comida. Entonces, para la comida voy a ponerlo aquí. Uf, qué bien, ¿eh? Vamos a crecer toda la colonia por aquí. Va a estar genial, ¿eh? Ahora es de noche, pero bueno. Como el consumo es muy, muy, muy pequeñito, no vamos a tener problemas. Vamos a darle más velocidad, please. Tenemos cinco de medicina y cinco de repuestos. Vale. Aquí. ¡Uepa! ¿Cuántos biólogos tenemos? Porque eso yo creo que fue uno de los problemas que yo tuve que tengo. Un biólogo nada más. Ese es un problema ya. Solamente puede estar centrado aquí, con lo cual... No. Sí, jopé. Leche, es que esto es la cantina, que ya se me había olvidado. Vale. La cantina, por ahora, solamente va a tener... Una mesa pequeña, por ahora, y una fuente, por ahora. La biocúpula. Claro, es que esto... Todo esto es maravilloso, pero ahora mismo... Tengo que irme a lo poquito que es este, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a meterle velocidad máxima. El almacén, por ahora, no lo voy a utilizar, ¿eh? Por ahora. Fijaos, con estas cuatro estructuras ya me dan... Eh... Supervivencia alcanzado, ¿eh? Vale. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora necesito una habitación. Que se va a venir tal que aquí, por ejemplo. No hacemos por ahora depósito de agua, ¿vale? Por ahora. Vale, por ahora el ese se va bien. Todavía esto tiene todavía bastante cosilla por aquí. ¿Me dan ganas? Cuatro. Bueno, bueno, luego cuando reciclamos esto también sacamos, ¿eh? Metal y bioplástico. Me dan ganas de poner ya lo que es este. La plataforma de aterrizaje. Aquí. Para que me vengan más biólogos. ¿Deberías reciclar la nave de la colonia? Vamos a reciclarla. Vamos a reciclarla. Eh... Todavía no. Ya sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hace falta... Ahora ya veo, ¿vale? Me hacía falta ya metal, que ahora sí que disponemos un montón de metal por haberlo reciclado, ¿vale? Vamos, habitación. Máxima prioridad. Consumimos ya catorce. Pero bueno, con este depósito grande, con este colector grande, por ahora... Vale, ahora quietos aquí. Necesito que vengan comerciantes. No, ¿pa' qué? Pero visitantes... Necesito biólogos ahora mismo. Lo voy a dejar así. muy bien aquí, ah bueno todavía no vamos a darle más rapidez a esto ahora sí, aquí vamos a hacer dos camas por ahora genial, ahora lo siguiente es la enfermería claro, la enfermería pues estaría genial que me dejara hacerla ahí aquí, ojo maravilloso o sea, flipas vamos a darle máxima velocidad a esto, eh fijaos, se me quedan dormidos por ahí medio tirados en el suelo, tío ufff, esto, mmm, ha caído justo menos mal que tengo repuestos porque ha caído justo en el panel solar en la única fuente de energía que tengo uff esto, aquí el ingeniero porque no me está reparando, no me está haciendo nada campeón ni reparándome esto ni nada ahora sí sé que estás triste pero chico, me tienes que echar un cable, eh vale aquí por ahora una cama y una de estas médicas vamos, 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 vamos vale, para que vayan durmiendo ya en casas perfecto vale, las reservas son críticas pero es que claro es que si no me estás arreglando por favor arreglame aquí vamos vamos no jodas, tío bueno bueno, pues se va la colonia de tomar vientos jeje esto ya me contaréis jeje tenemos un problema vale deshabilitamos solamente dejamos el oxígeno que es lo realmente importante por ahora pero esto pinta muy muy feo es de noche ahora no va ahora sí que no va a haber energía por ningún lado con lo cual toda la noche va a ser así pero espero que por lo menor me lo arregle ¿por qué no me lo arreglas? si tienes aquí para arreglar pasante el asunto, tío bueno pues la colonia se nos va esto un milagro lo salvará fijaos el oxígeno como se va acabando obviamente y luego el oxígeno se empezarán a ahogar ellos pero da igual de día también va a pasar lo mismo porque si no sale aquí a repararlo o sea no puede ser posible tío vale pues vamos a empezar una nueva partida vamos a empezar una nueva partida porque esto está ya perdido pero vuelvo a lo mismo hay veces que hace estas cosas un poquito raras dices tú coño que tienes repuestos ¿por qué narices no reparas aquí? y no no repara y bueno y claro cada vez se va haciendo todavía se va poniendo todavía más triste el ingeniero este vagueando ahí estás de puñetera madre vale pues nada venga empezamos una nueva partida chicos jope bueno esto clase M vale lo volvemos a hacer aquí fijaos aquí nos lo dice cantidad de luz alta los paneles solares funcionan a pleno rendimiento densidad de la atmósfera ninguna no apto para turbinas eólicas vale con lo cual bueno pues eso riesgo de llamar de solares alto y riesgo de meteoritos alto vamos a ver quiero una superficie en la cual yo vea que hay mucho campo libre como por ejemplo esta tiene buena pinta venga a ver si tenemos un comienzo un poquito más eh ya habéis visto que aquí los comienzos son críticos o sea como pase algo de esto bueno lo dicho la colonia se te va muy bien vale me gusta el tema de por ejemplo empezar aquí vamos en principio voy a seguir con la misma estructura porque entiendo que es una estructura que es muy buena entiendo todo esto hemos dicho que por allí crecer y crecer y crecer madre mía por allí se crece que te cagas con lo cual aquí vamos a ponerle este vale colector de energía tochaco vamos a ponerle por aquí agua máximo máximo aquí no no allí aquí solo he puesto yo mal vale oxígeno joder pues empezamos bien ya es tu que alegría venga el segundo quiero esta vale máxima velocidad vamos 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 venga vale ya empezamos a coger energía solar falta agua vamos ahora sí vale empezamos a generar ya oxígeno cantina inmediatamente máxima velocidad vamos se quejan de oxígeno que pasa que no pueden estar mucho tiempo en la calle igual afuera pero bueno vale ahora aquí por ahora solamente una de agua y una mesa de dos no quiero más por ahora una biocúpula la puedes hacer aquí y en los dos sitios sí pero no lo voy a hacer en los dos o sea la voy a hacer aquí pero solamente para conectarla de aquí a aquí máxima velocidad por favor 20 de comida que en principio pues parece que está muy bien que pasaría si caillera un meteorito aquí se puede dar el caso se va a tomar por culo la igual sí ¿no? vale no guisantes arroz tomates y lechugas me parece bien y prioridad máxima para el biólogo por favor más velocidad venga reciclamos es que no quiero hacer almacén ¿cuánto me cuesta? es que me cuesta demasiado ahora mismo un almacén no quiero ahora pero lo haremos ¿vale? bueno quitos aquí supervivencia a alcanzar todo esto me parece muy bien pero necesito ahora mismo una habitación aquí y por favor prioridad máxima vamos ah mira no me deja no sé yo que si me va a dejar pero no bueno más perfecto aquí dos camitas una y dos vamos voy a hacer un almacén pero no ahora o no quisiera ahora no se estará perdiendo no fijaros la comida y eso no se pierde muy poquito ¿vale? entonces bueno con lo cual que empiecen a dormir aquí ya perfecto si quieren el almacén yo creo que a ver la planta procesada está muy bien pero antes de eso también quiero la enfermería y la enfermería sería maravilloso tal que así vamos máximo tema aquí ya empieza a haber claro un problemilla ahí de que tiene que dar toda la vuelta pero bueno cuatro personas aquí ya durmiendo y uno muerto de cansancia no muerto todavía pero bastante cansado mientras este robot pues hace lo que puede venga aquí lo suyo sería ya una máquina al menos de este tipo máxima velocidad por favor vale ya empieza aquí a la gente a levantarse pues venga tú ya te puedes ir a la cama si quieres bueno te vamos a comer bueno ya por lo menos que hayan dormido en la habitación todos salvo bueno salvo el ingenio el bioeste el biólogo que ahora bueno que descanse ahora ya todos se levantan con más ánimo antes empiezan a trabajar con más moral y eso ya es un buen comienzo vale o sea la rapidez con la que hemos hecho esta habitación yo creo que también es clave a todas luces esta mesa es insuficiente vale lo que pasa es que quiero pues economizar lo máximo posible somos cinco pelagatos con dos sillas y una mesa es suficiente vale necesito el ingeniero ya aquí porque aquí ya hay comida que se puede ir haciendo o sea ingeniero por favor bueno ahora mismo está haciendo esto vale vamos a dejarlo ahora mismo vale ahora aquí simplemente una cama y un tema de estos bien ahora ya que empiecen a traer toda la comida aquí para que esto se convierta en comida eso es vale bueno pues parece que esto va ahora supuestamente todas las medicinas estas supuestamente las irán metiendo aquí en este armario de medicinas muy bien vale vamos a pensar el siguiente paso vale tenemos esto me hace falta ahora ya si la mina estoy pensando estoy pensando si me hace falta o el laboratorio para hacer medicinas no todavía no esto ni de coña la planta procesada todavía no porque hasta que no tenga esto nada pues si es la mina con lo cual la vamos a hacer ya tiene que estar cerca con lo cual me gustaría si 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 me gustaría cerca de esto obviamente una vez hecha la mina lo siguiente será la planta de procesado como vamos de agua y de todo me haría falta para bien otro colector de energía la mina lo que haré será ponerle a máxima prioridad para que los trabajadores inmediatamente se pongan a sacar metal en cuanto ya tenga unos 3 4 5 de metal hacemos la planta de procesado igual que en el momento que tengamos más almidón 3 4 5 de almidón fijaos la leche que acaba de meter aquí eso vale vamos a verlo esto ya va ya va como va fijaos el estado empieza a bajar pero todavía me aguanta con lo cual no voy a utilizar todavía siempre se me queda uno fuera hay alguno por ahí que se me quede con sueño no curiosamente este hombre todavía no tiene sueño con lo cual mientras estos descansen este trabaja genial aquí probablemente lo suyo fuera hacer una cama más porque tengo dos trabajadores y son los dos que más tengo posibilidades de que se hieran entonces vamos a hacer otra cama más igual tampoco era muy necesario venga rápido eso es los dos trabajadores tenemos ahí y enseguida esto va a toda leche con lo cual empezamos ya a generar mineral ahí lo vemos vale ese mineral de ahí no se va a mover ¿por qué? porque no tengo almacén hay que hacer almacén lo haremos ahora pero primero yo creo que mejor la planta procesado o primero ya igual mejor el almacén igual primero mejor el almacén venga almacén vamos a darle prioridad vamos allá vamos vamos a coger todo de aquí con lo cual lo tenemos muy chupado vale ahora lo que harán será meterlo todo dentro que bueno esto pues va a tardar un ratillo aunque cuelen aquí todo como podéis ver un poquito más aguantamos vale el mineral todavía son dos son muy poquitos reparadme por favor a este gracias ahora mismo el robot es indispensable la planta de procesado va a ser vital ahora mismo pero para eso necesitaría para bien otro recolector y la planta de procesado quiero hacerlo pues este es el momento con cuatro de mineral mire no ves como ya empiezan aquí a venir ay como lo sabía yo pero ahora sí que tengo medicinas incluso las tendremos aquí guardadas o sea genial vale vamos a hacer la planta de procesado ya por ahora solamente unido al almacén la uniremos después aquí porque podré verdad sí pero ahora no me lo estás curando ¿verdad? nadie me está curando a este tío por favor eso como es está la cosa aquí como para que me falles en esto muy bien si parece que ahora estamos funcionando vale vete a la cama no pasa nada con 24 ojo porque esto se está bajando a muchísima velocidad me hace falta como sea enseguida otro otro recolector otro colector de energía tío se pone a comer pero si tiene aquí ¿por qué se pone a comer en el suelo? hostia chico me dejas un poquito flipadete tú ¿eh? bien vale ahora aquí ¿qué hacemos? obviamente a toda leche importantísimo uno y uno vital prioridad máxima aquí vamos allá esto cuando lo vemos así yo creo que es llamarada solar esto lo que pasa es que no puedo hacer nada para para dejarles dentro o sea para que no salgan a la calle entonces hay que tener cuidado porque las llamaradas solares lo que hacen básicamente es radiación y radiación significa medicinas y por ahora medicinas tengo cuatro no voy a ponerles ya mucho en el tema de que salgan a la calle pero claro estos ya sí que salen esto lo que voy a hacer ya es rebajar esto un poquito ¿eh? lo que es la prioridad para que se centren ahora en hacer metal y bioplástico que es la clave para que podamos seguir avanzando obviamente vale este tío está jodido ¿eh? ¿qué le pasa a este? moral a ver lo que podemos hacer es por ejemplo aquí es poner un monitor así pues no sé ¿sabes? para que se vayan distrayendo un poquillo y aquí ya me empiezan a hacer metal y aquí ya me empiezan a hacer bioplástico vale tenemos que empezar el siguiente paso pero eso bueno lo haremos ya en el siguiente episodio que ya llevamos casi 40 minutos este comienzo puede ser más prometedor sí pero bueno me pasa algo parecido de que cae aquí un meteorito y no me lo reparan y se va a tomar vientos me hace falta obviamente el tema del recolector eso sí que va a ser mi siguiente paso sí o sí el tema de la de la luz del agua perdonadme bueno pues eso no me ha caído buf menos mal el tema del oxígeno bueno por ahora vamos bien yo creo si vemos que en las salas hay más o menos 22 21 estoy más o menos contento vale 21 hay aquí pero bueno más o menos estoy bien ya está todo todo está en los almacenes ya con lo cual ahora ya esto me gustaría hacer de aquí a aquí aunque para qué ahora mismo la comunicación de aquí lo único sí por el bioplástico por el almidón que nos lo traigan aquí más pronto en vez de dar toda esta vuelta venga vamos a hacerlo ahora como esto ya empieza a funcionar hay que hacerlo muy despacio esto todavía no podemos adelantarnos mucho a ver aparte del del colector que será lo siguiente que vamos a hacer yo creo para el siguiente gameplay haremos ya también lo que es esto vale la plataforma de aterrizaje pues la haremos pues aquí mismo ahí mismo lo haremos vale pero bueno primero seguramente haremos el colector y ya está así que venga nada grabamos ya por aquí el episodio espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego